Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a ver a un delincuente que nos tiene acostumbrados con sus manipulaciones en las redes sociales y en todas partes y en sus iglesias y cómo se llena de dinero a costa de los que no estudian las escrituras. Tiene el título de apóstol y no quiero decir su nombre, pero comienza con Guillermo y termina con Maldonado. Así que vamos a ver a este hereje qué es lo que está haciendo este ladrón de gallinas y cuáles son las manipulaciones que utiliza para robar el diezmo a las personas. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes diezman del neto? Bueno, fíjense que en este tipo de iglesias de lo único que hacen es hablar de dinero, hablar del diezmo. Lo único que le interesa a estos lobos rapaces. Fíjense que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto? Cuando vos estás con una persona y te habla solamente de sexo, de mujeres, de salidas, del sexo ilícito, o si hay personas que viven haciendo chistes verdes y todos con doble sentido, es porque los que hay en el corazón. Si escuchamos a personas que están todo el día hablando de dinero, es porque hay avaricia y codicia en su corazón. Y esto es lo que vemos en estas personas. Lo único que hablan y el objetivo de todas sus prédicas es ganar dinero y ser millonario. Entonces acá les está diciendo de que tienen que diezmar y les está diciendo de... Bueno, esto es toda una manipulación psicológica. Cuando está diciendo, porque va a hablar acerca de diezmar del bruto, que sería de que ganás de todo tu sueldo, de ahí sacás el 10% y se lo das a Guillote Maldonado, le das de todo. Y cuando hablamos del neto, estamos hablando de que cuando se pagan ciertos gastos y lo que quedan, de ahí le dan el diezmo. O sea que es mucho dinero para el Guillote Maldonado. Pero fíjense que está haciendo la manipulación psicológica de dejar expuesto a todos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les dicen, bueno, le estás mintiendo a Dios, entonces tenés que ser sincero. Levanten la mano quienes dan diezmo del neto. Y ahí los mira todos y ahí quedan en evidencia los pobres o esta pobre gente que no estudia. Y quedan en evidencia, yo estoy dando del neto. Arrepentite, ya sabemos cómo son. Pero fíjense que le está haciendo este jueguito psicológico. Baje su mano. ¿Cuántos diezman del bruto? Ahí están, estos son los bendecidos, estos son los amén que de todo dan el 10%. Si usted diezma del neto, es por eso los problemas financieros. O sea que si vos estás dando de, no sé, por ejemplo, cobras, no sé, cierta cantidad de dinero, pagás la luz, pagás el gas, pagás el alquiler, todo, y después lo que te queda, le das el diezmo. Esa es una maldición según este hombre. Esto no lo vemos en las escrituras. Nunca vemos que hay prosperidad por diezmar. Es más, vamos a ver a muchas personas que no han diezmado y que fueron prosperados, incluso los impíos. Fíjense cómo esta regla no funciona. Vamos a la iglesia y nos habla acerca de, cuando estamos en Cristo, de que Dios ama al dador alegre. No está diciendo que Dios bendice al dador alegre. No es que, por ejemplo, vos das tanto dinero y el Señor te tiene que dar tanto. Esto es la teología que enseñan en estas falsas iglesias. Pero no funciona así. Por eso van a estar dando mucho dinero, se van a enriquecer y eso no va a garantizar tu economía. Por eso, y todos intentamos hacer esto, todos intentamos extorsionar a Dios y decirle, te doy tanto dinero, pero dame tanto. Y nos dimos cuenta de que no funciona. Pero bueno, esta gente insiste. Porque a usted, a Dios, no le da del neto. Esto lo inventa él. Esto es lo que acá estamos viendo que está manipulando psicológicamente para que den más dinero a las personas, a la iglesia. Encima, fíjense cómo son astutos que lo ponen a Dios de una manera, pero el que cobra los diezmos es él. Él es el dueño de su iglesia y todo el diezmo va para él. Y dice, no, 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 eso es para Dios. Mentira, eso va para tu cuenta. Eso va para tu vida. Eso va para los algazanes de tus hijos, tu familia, todos tus gastos, tus mujeres, todos tus excesos. Dios, para eso va el diezmo. Pero acá dice, no, 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 le están robando a Dios. Por eso acá estamos viendo cómo Satanás, hasta se viste de ángel de luz parecería. Lo que usted está haciendo es primero honrar al tío Sam. A ver, acá está diciendo que si vos diezmas del neto, lo primero que estás haciendo es honrar al tío Sam porque pagas los impuestos y las deudas y todas las cosas y después le estás dando a Dios. Esto es una manipulación psicológica. Y lo que le sobra, de ahí le da a Dios el diezmo. A Dios usted le da del bruto. Bueno, fíjense cómo los está extorsionando, los está chantajeando la gente ahí escuchando. Esto es totalmente antibíblico porque primero que se está hablando de diezmo y el diezmo en el Antiguo Testamento era para los levitas, era para los sacerdotes. Pero este hombre es un delirante que es un gentil. ¿Quién es este hombre para tomar el diezmo bíblico si no es levita? ¿Se entiende? Si no es de la tribu de Arón. ¿Qué hace este hombre recibiendo encima el dinero que no se podía cobrar en dinero? Tenía que dar el fruto del grano y de las ovejas y de los animales. Y escúcheme, le paga el tío Sam, entonces entras a mi economía. Bueno, esto es falso. El señor dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y pero acá este hombre está poniendo que primero le tenés que dar todo a Dios. Si usted puede confiar a Dios, todo a él. Está poniendo a Dios como una pantalla, como un cartel. Tenemos que hacerlo y usted y yo tengo que educarlo como pueblo. Yo tengo que educarlo como pueblo. Se pone como ejemplo cuando no es ejemplo de nada. Yo me preguntaría, ¿a dónde diezma este hombre? Ya que tanto está obligando a las personas a diezmar. El tema es que él podría decir, bueno, yo doy no el diezmo, doy el 50% de mi salario. Buenísimo, lo da la iglesia. ¿Y saben qué? Él mismo recibe el diezmo porque él es el dueño de su iglesia. Fíjense que qué chistoso. Así cualquiera diezma. Si yo pongo 10 mil dólares, voy a ofrendar un millón de dólares para la iglesia. ¡Gloria a Dios! Y después va a estar mal donado del otro lado del escritorio. ¡Ay, qué bueno! He recibido un millón de dólares. ¿Se entiende cómo funciona esto? Pero este hombre sí que quiere el dinero de las personas. El diezmo no se da del neto, se da del bruto. Esto es el diezmo. So this... First fruits. Esta es toda la primicia completa. Es un delincuente. Esta persona hay que denunciarlas públicamente. ¿Vieron cuando muchas veces por ahí te estafan? Por ejemplo, en las redes sociales vos no podés... No sé, por ejemplo, si querés hacer anuncios en Marketplace, en diferentes redes sociales, hay cosas que no podés estafar a la gente. Por ejemplo, yo no puedo vender, decir, bueno, vendo unas pastillas que al tomarse una pastilla bajan diez kilos por día. Porque saben que es mentira, porque es un robo, porque es un fraude. Entonces hay un montón de cosas que se toman como fraude. Esto también es un robo a mano armada. Mire todo lo que está haciendo acá este hombre, todo lleno de colágeno. Lo que está diciendo es que te tiene que sacar... Está hablando de primicias. La primicia tenía que ver para el pueblo de Israel. Tenía que ver con un pago de tributos. Era una nación, no era una iglesia. Está queriendo pasar todo eso que está abolido en Cristo. Fíjense que estas personas, toda la ley ceremonial queda abolido en Cristo, excepto el diezmo. Son unos miserables, son unos ladrones de gallina. This is what God is asking. Y es esto lo que Dios está pidiendo. El diezmo lo damos siempre. We always give the time. Eso nos sostiene en la economía de Dios. ¡Mentiroso! Falso. No hay ninguna promesa. Es más, por eso no usan la Biblia a esta gente. Y si la usan es para retorcerlas. Pero es falso, porque el Señor nunca te dice de que le des tanto que te va a prosperar. Dios, obviamente, que si ve un corazón generoso, obviamente que cosecharemos lo que sembramos. De la misma manera que así hacemos el mal. Que si llevamos una mala vida, vamos a terminar mal. Entonces, hablan de principio, no hablan de que tanto le das y Dios tanto te va a recompensar. Aunque Dios es bueno y lo hace, pero no tiene que ver con que nosotros manejamos esa economía. Usted no está exento de pagar impuestos. Just like you're not exempt from paying taxes. Nadie en el reino de Dios está exento de no ofrendar y diezmar a Dios. Bueno, esto es totalmente falso lo que está diciendo de que nadie está exento de pagar impuestos. Fíjense lo que nos dice Mateo, capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron, vuestro maestro, ¿no paga las dracmas? Acá estamos viendo que le están pidiendo de que pague el maestro. Versículo número 25. Él dijo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿O sus hijos o de los extraños? Entonces, acá el Señor le está preguntando a Simón de que los reyes, cuando cobran los impuestos, ¿a quiénes le cobran el impuesto? ¿A sus hijos? ¿Los hijos de los reyes, los príncipes, tienen que pagar impuestos? Esta es la pregunta, lo que le está diciendo. En el versículo número 26 dice, Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Fíjense que está hablando de los impuestos. Acá está hablando, en este ejemplo, de que los hijos de Dios estamos exentos de pagar impuestos. No tenemos que pagar el impuesto como lo pagaba el pueblo de Israel. Tenemos que tener un corazón generoso. Eso sí tenemos que tener. Un corazón dadivoso, generoso, producto de un corazón lleno de amor. Pero no de que, como hijos de Dios, tenemos que pagar el impuesto porque si no le estamos robando a Dios. No, por eso está diciendo que los hijos de Dios, acá está hablando, no está hablando de los hijos de Dios, pero está dando el ejemplo de los hijos de los reyes, están exentos de los impuestos. En el versículo número 26, los hijos están exentos. Así que lo que está diciendo este Chanta es totalmente una mentira, es un caradura. Dice, yo no quiero una uva. Yo quiero esta primera cosecha. Claro, lo lindo es que podríamos decir, bueno, hagamos de cuenta de que sí, Dios quiere todo lo que... Pero el tema es que cuando nos hablan de, siempre las escrituras nos dicen de ayudar al pobre. No dice de enriquecer al pastor. No dice de hacer millonario a tu pastor o a tu iglesia. Podés ayudar, podés dar ofrendas en tu iglesia para que pueda crecer y todo, y está bueno. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que le des todo tu dinero a una iglesia. Eso es totalmente falso. Porque nosotros tenemos que servir en todo contexto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que le pasa a muchos religiosos. Dan todo el dinero que más tienen y más pueden a la iglesia. Le dan el diezmo, con sangre, sudor y lágrimas. Y después dan ofrendas, después dan primicia. Y terminan dando todo el dinero a la iglesia. Claro, después salen a la esquina y no tienen para ayudar a nadie. En paz, hasta tienen que salir a pedir prestado. Entonces, no pueden servir en el mundo. No son siervos. Porque no tienen dinero porque dejan todo en la iglesia. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, si el Señor pide todo de mí, significaría en mi vida diaria? Podría ayudar a mi vecino, a mi familia, a mis padres. Si están mal económicamente, honra a tu padre y a tu madre. Pero si mis padres están con problemas financieros, no les puedes decir, no, no te puedo ayudar porque dejé todo el dinero en la iglesia. Eso es un desorden. Eso es una secta. Por eso estos son sinagogas de Satanás. El primer cheque de la semana completo. ¡Mentiroso! Puede ser el primer cheque del mes. ¡Mentiroso! Fíjense cómo enseña. Esto es antibíblico. Esto es, la verdad, que es un cara dura. Yo sé que, bueno, más que cara dura, un cara de goma, porque... Pero más allá de sus rasgos físicos que... A ver, les digo esto porque ustedes ven fotos de Guillermo Maldonado, de... Ustedes dirán, ¿qué criticón que es? No, ustedes ven de hace unos 10, 20 años atrás la foto de este hombre y es irreconocible de las cirugías que se hacen. ¿Y ustedes se creen que esto es un hombre de Dios? ¿Esto es un varón de Dios? ¿Esto es un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Que no está conforme con la voluntad de Dios que lo hizo con esa cara, que se tiene que andar poniendo todo tipo de cirugía? Bueno, ahí lo estamos viendo. Esto no es un ejemplo de un hombre de Dios. Estamos viendo un delincuente acá. Puede ser la primera venta que hiciste. Puede ser algo que usted tenía acumulado y agarró una... Miren cómo los está chantajeando, cómo los está tosionando. Fíjense que estas personas empobrecen al que se hace llamar pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si vendés una casa, te están pidiendo ese dinero. Si vendés un auto, si tenés una heredad. Estos son por eso, cuando nos dice la palabra que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Esto es lo que hacen estos falsos pastores con las familias. Las destruyen. Gente que ven a personas obsesionadas, hijos que ven a sus padres obsesionados dando todo el dinero a esta clase de gente, destruyen las familias. Esto y lo que menos vemos es la presencia de Dios en estos hogares, que lo único que hacen es vender sus casas. Y ahí estamos viendo gente con el cerebro lavado. Y da la casualidad de que no conocen ni los diez mandamientos. Siempre vamos a ver lo mismo en este tipo de personas. Parte entera. No una pollo, algo entero. Qué manera de manipular. Toma en versículos bíblicos aislados cuando estaban bajo la ley, cuando el pueblo era una nación, Israel, cuando tenían su régimen económico y todo, y lo está traspasando a la iglesia gentil. Es totalmente falso. Lo que está diciendo es muéstrame tu valor hacia mí. Y ahí, fíjense, él está diciendo muéstrame tu valor, como si fuera que Dios te está probando diciendo, bueno, cuanto más me das, más te voy a amar o más voy a ser valorado. Pero el objetivo es que con todo esto el único que se llena de dinero es él. Él y su familia, y su entorno, y su harén de mujeres, sus amantes. Estas personas son como los políticos. Fíjense que cuando vemos a los políticos que cuando te están hablando parecen muy simpáticos o que hablan, y te estás dando cuenta que te están robando. Bueno, esto es pero un robo a mano armada. ¿Cómo tú me ofreces esto? Honra a Jehová con tu bien. En la palabra honra significa valora. A ver, cuando hablamos de honrar a Dios y de valorar a Dios, Dios nos demanda santidad. Esto sí nos pide. Obviamente que tampoco estamos hablando de ser personas amarretes, tacaños, no porque eso son obras de la carne y no tenemos que caer en eso. Tener un corazón generoso, pero lo que Dios nos demanda es un sacrificio vivo, santidad, obediencia. Pero acá, como todo mundano, quieren comprar todo con dinero. Entonces, al ofrendar y al diezmar y al dar todo el dinero, piensan que se han ganado la salvación delante de Dios. Por eso estas sectas están condenadas a ir al infierno. Valóralo como la persona más importante de tu vida. ¿Cuántos consideran a Dios ser la persona más importante de su vida? Si no, usted tiene problemas. Algo usted no lo honra. Si no le das dinero, no lo estás honrando. Claro, me imagino, no sé, por ejemplo, José en la cárcel. José en la cárcel, ¿qué diezmo le daba? ¿Qué primicias le daba si estaba preso? No, entonces no lo honraba según el criterio de estas personas. ¿Qué te pasa si no tenés trabajo y no tenés dinero? No lo estás honrando y por eso acá traen culpa a las personas. Lo que tienen que entender es que Dios no te va a pedir lo que no tenés. Si no tenés dinero, porque yo he visto gente de que no pagan los impuestos, no pagan la luz, no pagan los servicios, no pagan nada por ir a diezmar. Porque estos delincuentes, estos degenerados, estos lobos rapaces, le dicen de que por fe que den todo el dinero que Dios le va a devolver el doble y el triple. Y es falso. Las personas terminan en bancarrota, en quiebra, enojados con Dios y perdidos y en una nube gaseosa que ni se saben dónde están parados. Pero este no es el objetivo. Pero bueno, obviamente estamos analizando esta sinagoga de Satanás. Su padre espiritual. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá, claro, ¿quién es el padre espiritual? Y él. Entonces ustedes tienen que honrar a su padre espiritual, está diciendo. Entonces está poniendo a Dios y a los pastores como cabeza. Por eso la gente lo ven como dioses, como semidioses, como hombres ungidos, como hombres que tienen un trato especial con Dios. La gente los ven y decimos, no, él está hablando con Dios porque está hablando en lenguas, está hablando con revelación y todo. Y vemos que es un gordito que se rasca el trasero, no hace otra cosa. Es un ser nefasto, son unos caraduras, esto, chiribí, chiribí, cashluna. Son unos ladrones de gallina que utilizando la manipulación satánica empiezan a gobernar todas estas masas y se hacen millonarios. Pero bueno, son pobre gente que tienen una condena muy grande. La Biblia dice que honremos a aquellos que nos enseñan la palabra. Honrar significa respetar. Respetar, honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu padre y a tu madre. Acá está poniendo valorar que podría llegar a ser, pero está poniendo como que valorar significa que lo tenés que pagar, que le tenés que dar tributo, está llevando por ese lado. Yo no dije que lo adoremos. La palabra adorar es... Claro, tampoco son tontos, no está pidiendo una adoración como a Dios, está pidiendo una valoración económica, denme dinero a mí. Está reservada para una persona, Dios. Claro, es como que está diciendo yo no quiero adoración, solamente quiero tu dinero. Hay mucha gente que dice, oh, yo lo adoro a él. A mí solamente me valoran, entonces a mí me tienen que valorar con sus diezmos y con sus primicias, yo no quiero la adoración, pero que en sí estas personas se endiosan a tal punto de que le dicen que son ungidos, que tienen poderes, que salen rayos de los ojos, que... Bueno, todas esas estupideces. Yo quiero que me muestres tú a cuánto yo valgo para ti. Claro, y acá los empieza a arengar y ya la gente, acá vas a dar tu diezmo, tu ofrenda y el todo, amén, amén. Claro, les lavaron el cerebro. ¿Ven cómo funcionan las sectas, cómo roban a todas estas personas? ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Con tus bienes? Nunca dice la Biblia eso. Vemos que, a ver, cuando vemos que hay primicias, no es todos los meses. Es, eh, había diferentes tipos según la temporada, según la primer cosecha, pero acá le está diciendo que le des todo todos los meses. Goods en en Hebrew means posiciones, posesiones. Y mis posiciones, te saca todo este delincuente. Ay, Dios mío, Señor, hace algo, por favor, con esta gente. ¿Qué son posesiones? Tierra, casas, carros, carros. Mentiroso. No, no, una cara de piedra. Tus posesiones, tierras, casa. Por eso vamos a ver que en estas iglesias la gente termina dando los relojes, las escrituras, cheques. Hay canastos donde, por ejemplo, acá en Argentina hay un hombre que se llama el Pastor Jiménez y había una persona que trabajaba con él y cuando terminaban tiraban en una mesa y habían aros de oro, pulseras, billeteras, le sacaban hasta lo que tenían puesto y se empezaban a repartir como cerdos. Se desesperaban por esas cosas, pero bueno, estos son ladrones, estafadores. Honra a Dios o valóralo con lo que tienes acumulado de recursos y riquezas. Está bien, podríamos decir, bueno, está bien, puede ser que hagan de cuenta que yo digo, Pastor Guillermo Maldonado, tengo una casa y se lo quiero donar a un orfanato de niños. ¿Lo puedo hacer? Y te va a decir que no, porque se lo tenés que dar a él. Fíjense cómo son las sinagogas de Satanás. Pregúntenle a estos pastores, a estos falsos maestros, si pueden dar una casa o dar un millón de dólares a una organización, a una ONG, a alguna escuela, a algún centro de jubilados y siempre les van a decir que no, 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 porque ese dinero se lo tienen que dar a ellos y que ellos después en todo caso van a administrar. Falsos, son unos ladrones, son unos caraduras. No estoy teniendo muchas respuestas teológicas porque siempre hablamos del diezmo y de estas cosas que, pero más que nada me estoy indignando junto con ustedes, con este tipo de personas. Dicen, no, 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 yo no puedo, ya eso, ya eso no le pertenece, eso es mío. Él te dio la fuerza para hacerlo. Ay, Dios mío, Dios mío, claro, lo pone a Dios que le tenés que dar a Dios todo lo que tenés porque él te dio la fuerza, pero el tema es que esos territorios no se los estás dando a Dios, se los estás dando a él. Volvemos con lo mismo. Todo lo que tenemos acumulado es para dárselo a Dios. Dios dice, quiero que me honres. Cuando el Señor dice, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve frío y me vestiste, no está hablando solamente a Guillermo Maldonado o a su iglesia. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos encontremos con él, dice, por cuanto tuve sed y me diste de beber, me diste de comer, me diste abrigo, estuve preso, me visitaste y todo, está hablando en el contexto en el que nos toca vivir a toda la gente. Vos cuando vas por la calle y ayudás a una persona, lo estás haciendo a Jesús. ¿Se entiende? Vos si vas a un hospital a orar por enfermos, no porque reciban una sanidad y esos milagros que hacen estos chamanes que quieren hacer, sino que ayudar económicamente, a llevarle un sanguchito a las personas que están ahí en la espera, a los niños, darle ropa, abrigo, lo que sea, lo estamos haciendo a Jesús, pero él no está diciendo que hagan eso, está diciendo que todo el dinero se lo lleven a su iglesia, que se lo den a él. ¿Se entiende? Por eso, ustedes, si le llegan a preguntar qué es si pueden dar todo ese dinero en caridad a cualquier organización, te van a decir que no, que está faltando a Dios y Dios está exento de todos estos chamanes, estos hijos de Satanás. Primero, con lo que tienes acumulado y segundo, con las primicias. Claro, en simples palabras, te roban todo. En simples palabras, te sacan primicias, te sacan diezmos, te sacan ofrendas, hay diferentes tipos de ofrendas, porque muchas veces en esta sinagoga de Satanás te comprometen, levanten la mano quién quiere ayudar a esto, al otro, y te comprometes a dar tanto dinero por mes y después te extorsionan y te chantajean que tenés que dar siempre ese dinero. Te sacan hasta lo que tenés puesto, por eso, este tipo de gente llevan una vida miserable, llevan una vida de escasez, esperando que algún día Dios le dé esa bendición que le está prometiendo Satanás, vestido acá de este hombre delirante, y así viven estas personas. Fíjense cómo malinterpretan, acá estamos viendo el versículo de Proverbios que no tiene nada que ver, ponen un versículo fuera de contexto, que no ven ni siquiera, no tiene ni relación con lo que está hablando, pero para hacerse los bíblicos ponen cualquier versículo y tratan de sacar todo el dinero con esto. Las primicias es algo entero, Paola. Es lo entero de algo. Claro, te sacan de todo, te sacan diezmos, primicias, ofrendas, lo único que están haciendo es sacar dinero, sacar dinero. Yo estuve en una de estas iglesias y me acuerdo que, por ejemplo, uno iba y arrancaban. Bueno, primero los diezmos, tenían que dar el diezmo en los primeros días del mes. Después, bueno, vamos a dar la ofrenda, todos se levantan, se ponen de pie y daban el dinero. Y después, bueno, vamos a dar otra ofrenda por esto. Entonces, te pedían como cinco ofrendas y ya llega un momento donde no tenías dinero. Y hasta llegaba un momento que te chantajeaban tanto con esto que lo que tenía que hacer es que terminabas suministrando. Decía, bueno, doy menos para esta ofrendita, menos para la otra y terminaban siendo un desastre. Y después te decían, no den ofrendas miserables, siempre tienen que dar todo. Y bueno, la verdad que son patéticas este tipo de doctrina, te llevan a la perdición. Bueno, me cansó, me cansó. La verdad que me cansa este tipo de demonios que están predicando, de que estamos viendo de que, por ejemplo, cuando Satanás le da la autoridad a la bestia, acá estamos viendo una bestia con una cara, así cuando estamos viendo porque estos son a nivel naciones, porque más allá de que por ahí algunos dicen, no, yo a Guillermo Maldonado yo no lo sigo, no lo escucho y hasta es un hereje. Sí, pero estás haciendo estas mismas prácticas. Como pastores podés estar predicando y pidiendo dinero y pidiendo dinero y lo único que te importa es el dinero. Por eso tus prédicas se van a basar en el dinero, en la prosperidad, en la economía, en lo financiero. Y lo que vamos a encontrar que las personas que van a ir a las iglesias, como este tipo de iglesias, este tipo de personas van a seguir amaldonado porque tienen el mismo deseo en su corazón. Aunque cambien el nombre, puede ser que no sea amaldonado, pero ese mismo tipo de teología es lo que estas personas aman. Y lo único que quieren es ser ricos y millonarios. De la misma manera que si te vas a una iglesia donde hay todo fiesta, todo rock and roll, luces, un baile, es porque la gente quiere fiesta. De la misma manera que si los pastores son santos, las personas que van a ir, aunque sean mínimas, van a buscar la santidad. Y esa es la iglesia a la que debemos pertenecer. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos.